Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. Hace 58 años en Colombia hubo un cambio de gobierno. No se trate de averiguar quién tenía la razón y quién no. Lo que sí queremos decir es que la vida de cada uno de nosotros necesita siempre un cambio definitivo. No unas promesas incumplidas, no unos propósitos que más tarde se cambian, sino una transformación profunda, seria, definitiva. Una vida nueva que solo se obtiene por gracia de Dios cuando el hombre colabora y quita los obstáculos que suele oponer al actuar divino. ¿Qué tal que los creyentes de Colombia, católicos o no, quisiéramos vivir de acuerdo con nuestra fe y dejáramos orar al Espíritu Santo? En Colombia florecerían la paz, el progreso, la justicia, la verdad. Pero antes de pensar en el cambio del país, cada uno de nosotros debe afrontar su cambio personal. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.